La nueva vida que empieza hoy, que es una oportunidad de abrir las puertas de palo para crecer y decirle que sí Y el rey para que se debe de ganar a otros países y vecinos Visitar y empezar con su vez convertir en un dos, buscándonos en un lugar y una diferencia que nunca ha vencido Y el rey para que se debe de ganar religión o color de piel El Señor conoce a sus signos y sabe de cada cual lo que es Y el rey para que se debe de ganar y no sabe qué hacer Menos a ti, hija, venos a ti con el rey para que se debe de ganar y no sabían estar conmigo Y el rey para que se debe de ganar y no sabe qué hacer Y el rey para que se debe de ganar y no sabe qué hacer Y el rey para que se debe de ganar No es por la verdad, no es por la razón Este camino, y que importante La familia, para vivir bien La familia, es la que vivía Es la que ella, que me tiene su pie La de la vida, la de la vida, la de la vida De la vida, de la vida, de la vida Quiero decir que sea el Señor, la misma última que yo decidí Que siempre nos va a mantener un corazón que vive en el rango Dime amor, aplauso, a nuestro amigo Y siempre voy a ser una gran bendición Que el Señor te decía que va a ir manteniendo todo en su corazón Gracias a todos, siempre, siempre el alma Hasta pronto, adiós Gracias a todos, adiós Gracias a todos, siempre el alma Gracias a todos, siempre el alma Hasta pronto, gracias a todos, hasta pronto Gracias a todos, siempre el alma Gracias a todos, siempre el alma Gracias a todos, siempre el alma